Nosotros vamos a seguir viniendo a la República Dominicana. Hay dos recursos que son inagotables para ustedes, que es el mar y la gente. Es una gente muy especial, es inocente todavía. Conocemos otros hoteles, pero siempre la opción primera es esta, laía Príncipe. Tienen servicio, tienen calidad, tienen respeto. Nosotros no venimos por cinco días, nosotros venimos por 16 noches. Todo es un conjunto, no solamente el lugar, sino también lo que te ofrece lo que es como comida. Nos levantamos a las cinco y media ahora cuando amanece. En la mañana es la playa y en la tarde es la piscina. Y año tras año nos van sorprendiendo con diferentes cosas que van modificando. Como ustedes no hay, ¿eh? Aparte te vas pensando que volvés el año que viene porque volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!